Sí, la verdad que sí, recibimiento cálido, al igual que dos ocasiones que vienen para acá también para Día del Niño hace unos cuantos años y bueno, la verdad, muy lindo, muy lindo, se disfruta, se divierte, yo la paso bárbaro y yo creo que por parte de los chicos y grandes que había también, creo que la han pasado lindo, parece. Un espectáculo dentro de, no lo tan convencional porque con mucha participación de los niños, que eso obviamente a veces puede salir bien o puede salir mal, porque hay niños más tímidos, niños que se animan más, o sea que eso vimos que todos los chicos después querían pasar, digamos, un espectáculo diferente. Sí, sí, la idea de mi show es eso, en realidad tanto para chicos como para grandes, que sea un show meramente interactuado con la gente, es decir, por truco siempre pasan una, dos o tres personas como para darle una óptica diferente, no es el mago tradicional de saco negro, sino que es un mago más informal, con otro estilo, con mucha participación, con los chicos particularmente me gusta hacerle pensar que ellos son los que hacen el truco, ¿me entendés? Cosa que ellos se vayan con otra ilusión, con otro momento que voy a decir, llego acá y te dicen, no, me encantó cuando hice aparecer la paloma, y en realidad la hizo aparecer el mago y la hizo aparecer el niño, eso, generar ese momento. Así fue, digamos, básicamente casi todo el espectáculo. Sí, 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 la idea es eso, generar ese momentito para los niños, ¿no? ¿Hacés espectáculos, digamos, aquí en toda la zona, si la gente te llama eventos privados también? Sí, 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 eventos privados, lo que sea, bueno, la vez que se hace eventos públicos, en esta ocasión, vengo por parte de la subdirección de bibliotecas populares, pero también me manejo por fiestas particulares, ¿no? Bueno, la última, ¿qué te pareció el público de San Carlino? Los niños que al principio estaban tímidos y después querían todos. Sí, no, eso comúnmente, siempre, yo soy de viajar, yo soy de la ciudad de Santa Fe, y soy de viajar mucho para hacer magia, ¿no? Recorro distintas ciudades, distintos puntos de la provincia. Y siempre, cuando arrancás, los chicos al principio, como que les cuesta, pero es agarrar a esos dos o tres que se animaron, y ya cuando ven que es algo normal, que es algo divertido, porque es el miedo a lo diferente, a lo raro, es decir, ¿qué me hará este muchacho? Con cara de loco encima, ¿viste? ¿Qué me hará este muchacho? Cuando ven que es divertirse y nada más, ahí sí ya todos quieren pasar, es generar eso, ¿no? Y, por ejemplo, podría convertir el haloma a que cofieran a todos ellos, ¿bien? Solamente le está apuntando con la barra, porque para ellos es Sasa, ¿verdad? Sasa, y la condición de una paloma, ¿bien? Mucho cuidado, mucho cuidado, que no te cofieren una paloma, no tenés cuidado, ¿bien? Porque yo sé Sasa, ¿verdad? Sasa, ¿verdad? ¿Tienes? Bien, perfecto. A comunirse bien, hay que comunirse bien, porque ahora lo que se haga así, a la barra, Sasa, la la, Sasa. 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 Hay, hay que hace Sá-Sá. Sá, Sá. Sá-Sá. Bien. No, unita que es una voz que es una ruta muy bien. Yo no voy a poner esa ruta. Yo voy a hacer 360 veces, pero me voy a hacer Sá-Sá. Sá... A ver, mira, mira. Que está pasando? Bien, mira, 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 mira. Se cae. Tiene razón. Tiene razón por la checa. Hasta la mayor opción que yo. Pero tiene razón por la checa, tienes que tomar. Bien, vamos a hacer así. A ver, se terminó con esa cosa Venga, bien, te voy a preguntar si podréis haber llegado conmigo Podréis estar súper malentado Bien, perfecto, mucho cuidado, mucho cuidado Cuidado, cuidado, cuidado con la que vayamos Bien, perfecto, vamos a hacer así, vamos a hacer un ratito con dos ¡No! Muy bien, ahora sí, soporte fuerte Unos movimientos mágicos, ahí vamos, ¿bien? Uno, dos, tres, cuatro ¡Sat! ¡Sat! ¡Adiós! 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 ¡Bien! 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 ¡Me damos un aplauso, nuestro canal!